Hola gente, que el clan pa aqui tengas vist Hey no, yo soy abuela, yo soy abuela No, 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 no no, no Yo soy abuela, ayude, ayude Ayude, ayude Ayude Suéltalo Ayúdalo, lombre Ayude, ayude Me suéltate Men, 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 men Ustedes tambien respetan a la vieja Ey, respetame No, 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 No en la vieja se lo voy a meter en el chico de gordo toma tu respeto ay no mamá ay no mamá ay no mamá respeta 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 ay no 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 respeta respeta la vieja respeta el tipo el tipo se puso para las piernas para arriba y se hundió y se hundió ay no y y y a y y y y y quiero salir de aquí jajaja ayuda nooo no no y gano el gordote de todo el que el que se criticó a la vieja la vieja de a su pocesito que es posible pero igual no importa no se sabe nadar voy, voy, voy salte a alguien salte a alguien ay no, ay no, gente gente, gente no, 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 no ay no, ay no ay no, ay no esa repetición esa repetición como la vieja voló lo que me dieron es como las cosas como si fuera de la camara como si fuera de la camara la vieja voló, la vieja voló, la vieja voló ay loco no me, ay no viejo respeta a la vieja, respeta a la vieja respeta a la vieja ay no gente, gente ayúdame agarra los bravos ayúdame ay Dios mío ay no, el palo, el palo el palo resistan, resistan el palo ay no, hay otro yo me encargo, yo me encargo Ulixi si, aah, uuuh... no, 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 no. a Cuidado no, la vieja cariño! ah ya que se movilizaron los dos tambien su sopa de medicina del apmendit si 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 asi como le escucha le voy a dar pipa por grueso en sopa en sopa ay no gente ayúdeme ven 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 quítate yo la vieja la vieja no 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 ayúdeme venga ven 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 quíjese quíjese no pues tío no venga a nadie oh espere es un huevo si como gano como gano el huevo se agarró para un problema si si vamos a incluso problemas teta la vieja Me 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 meMEN Corre por tus perre! Si estas cajando el exampero todo! ¡Eidy! Pues la vieja pesaba mucho Te juro vio Ven para atrás Ven para atrás ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Ey, Dios mío! ¡Quítate! ¡Quítate que me he caído! ¡No quédate, Nudi! ¡No quédate, Nudi! ¡Vamos para ahora! ¡Vamos para ahora! ¡Vamos para allá! tengo que tomar el pollo ¡Nunca o peijado! ¡Nunca o peijado! ¡Nunca o peijado! ¡Nunca o peijado! ¡Nunca la mierda amarilla! Quisitas y a la vez ya mataron al pollo Del terciavo piso a cantillón Mamacueva Claro, claro que sobrevivió porque salió ahí Salió un ovni ¡Vamos! ¡Respeta la vida cristiana! ¡Respeta la vida cristiana! ¡Corre a mi novia! ¡Yo lo voy a hacer todos los días! ¡Yo lo voy a hacer todos los días! ¡En derecha! ¡En derecha! ¡En derecha! ¡Ay! 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 ¡Tú me descobres por tu perra existencia! ¡Me voy a matar! ¡Ay! ¿Cómo que me vas a matar? ¡Hay que aliarnos! ¡Hay que aliarnos! ¡No me cae un bendito país! ¡Lolón! ¡Ay! 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 ¡Ayúdenme a la mierda! ¡Ayúdenme a la mierda! ¡Ay tú mamá! ¡Ay no! ¡Ive! ¡ 완que! ¡Pengame cómo Thi'man! ¡Vaya! ¡Vaya a pagar! ¡Hay no! ¡Le mire! ¡Le mire! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ey! ¡¡Ey! ¡Ey! ¡Perlio que pasa! ¡Vaya la vieja cristiana! ¡Así lo que es! ¡Oh! Go allá! ¡Compra Dulce hombre! ¡Ja! ¡Si! ¡Comprá Dulce! ¡AIYA! ¡AIYA! va a chupar pene, viejo... le regalom a otra expertsción, viejo oye, eso es un valle pinga podría, pinga podría ay, pero va a ganar el globo tetón este otra vez Claro tu imbécil que lo mata, lo tiras al profundo universo...paternal, viejo. Pero, 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 ya me voy a poner a aplaudir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, la mía. Venga, la mía es culo. Vení, Darby. Vení. Déjalo, güario. La vieja, la vieja. No, no, no. Ay, es muy blaquinado, viejo. Pero me solté con el huevo. Viejo, viejo. Con la paja de la vaina le metí un poco de tona a ti. Ahora sí se consigue. Si lo único, dos dientes que tuviese los huevos. Ay, no, güero. Ay, no. Te voy a poner choro porque te maté, viejo. Vaya pa allá. Chucha, la vieja se rastó la nalga. Vaya. Güey, ven, ven. La vieja. Gótica culuna. ¿Qué? Es como que GG, viejo. ¿Qué está ganando? Dale, caja. Ay, no, pero... ¿Cómo no, por supuesto? Ven pa acá, ven pa acá. Ven, 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 ven. ¡Policía! No, no, no. No, no, no. No, tú no, tú no. Ay, no, no, no. No, 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 no. Pero déjame. No, no hay. No, no hay nada. No, 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 no. Ay, Dios mío. Ah, no me soltaré. No me soltaré. No, vieja. Lo voy a acarar. Vamos, entrélo, entrélo, entrélo. No, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, pero lo hubiera agarrado el vito crack mío. ¡Pulpito! ¡Pulpito! ¡Ayúdame, pulpito! ¡Ayúdame, pulpito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Pulpito! ¡Pulpito, tiene carne feca, pulpito! ¡Ay, pa, 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 pa! ¡No, pulpite, no hay pute! ¡Pulpito! 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 ¡Ay, no! Pero, Lolon, ¿qué haces? ¿Qué me lo estoy llevando? Pero... ¡Ah! ¡Pulpito! ¡Yayúdame, pulpito! ¡Pulpito! ¡Me estás sacando de aquí! ¡Quiero llevármelo para allá! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se fue el vino ese! ¡Ya se le petó! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mi brazo! ¡Que me pasa! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Hitle a mi, we! Pero otra vez viejo Es que en el poder del pueblo amarillo me gana Como fue? Hay que ponerlo serio y hay que agarrar a este tipo Y yo creo que es grave esa oina como traspase la cochinada viejo Se re traspasaba Veni, veni que la vieja te quiere una poca de vitamina C, A, D y culé viejo Ay wey me esta llevando como si fuera un pinche trofego Suelta mami No bro Quita, quita Pa fia Pero dios mio Respeta a la vieja Respeta a la vieja No 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 Respeta a la vieja Respeta a la vieja Respeta a la vieja Ahí está bien, está entrando de nuevo el pez de nuevo Quieres que te tire tu Clorox, ¿ah? Quieres que te tire tu fucking Clorox No, hay no que la vieja se te chura, coño Me la puedo creer bien, la única vez que le ganamos a Darme Le jugué a la gran puta mierda este bello Qué duro Ete, darme que tu cancito eres el peor aquí que te rugan bien fácil Y en el incendiadero la buena sabe cocinada demasiado Qué puño Polla, 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 Polla Polla, Polla, Polla Polla, Polla Y le 10 de los únicos dientes, que tenía la única vieja Ahí no Dale, dale Polla, Polla, Polla La vieja se quemó, coño. La vieja se quemó. La vieja putrefacta se murió. La vieja se quemó. No lo vi, no lo vi. Vaya para allá. Puta putrefacta. Respeta la vieja, vaya para allá. Nos llevamos eso también. Pero P, ¿estás ahí? No te preocupes, Dalme, que yo voy a ganar. Eh, ¿cuánto? Ay, papas. Ya sé. ¡Corre por tus peras! ¡Ven, ven, ven! ¡Va a la granja! Con Dalme, sí, con Pepito. Con los brazos de Dalme. Con las semiditas de petróleo ahumado. Dalme, ¿cuándo fuimos al Perkymar? ¿Tú te bañaste? Sí. ¿Tú olías el olor? ¿Por qué olía entonces el olor a mierda, no? Venía, venía. ¿Qué? ¿Tú me dijiste? ¿Qué tú me dijiste? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ven, 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 ven! No, ven, 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 ven. No, ven, 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 ven. Venga, venga. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? Pero... ¡Ey! ¿Pero que tú, ustedes? ¡Pero, vamos, vamos! ¡Venga! Ya la respeto. No, pero, pero. Pero dios mío, vas a ganarte con este, pero que normalmente le quedas una partida. No me esta ganando porque la porquería es putrefacta viejo Literalmente no tengo mi equipo principal Osea el Pinky Pinky viejo Para la banca Yo es que lo que pasa es que voy a saltar Que no vas a creer los huevos de la vieja La vieja es tan sexual no te preocupes Que venga la mierda pobría esa que le voy a infectar el cloro en la nalga Luber tu sabes que se sacarle esta ahí la verdad Si yo si pero a mi a mi ojo Una mano una mano Luber rápido Luber tubes Pero pero que giga de la loco Pero que giga da de la loco Pero, pero, pero guindos acuáticos está ahi Dios mio que me voy a poner ya pela me entiend? Dale no way Dor o pe Cap de k Cap de k ¿Qué parieras? ¡Ey! ¡Me da huevo! ¡Qué repito bonito! La vieja parkour, parkour, mira... La vieja Tracker La vieja... La vieja Tracker Ahí está para los culeros No, a ver si te estoy lleno de los... Nos veremos así Va a tener las putas Vaya pa allá Vaya pa allá Vaya pa allá Venga, 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 venga Ven, ven, ven Ven, ven, ven... Ven, ven, ven... El universo me salvo ¡El universo me salvo! ¡Ey, ey, ey! Ven, 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 ven Que carajo Que fue el Gino Acuatico otra vez Ven, ven, ven Ahí está Está abierto El avión no creo que se lo van a sacar Lo único que tiene Se le andan respetando, viejo Al Gino Acuatico Ay, papa Vaya, vaya Me pesca a la vieja Pepe a la vieja Esa vaina está matando la vieja Esa vaina está matando a la vieja Esa vaina está matando a la vieja Viejo Ven, ven, ven ¡Beg! 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 Esto no, güey, ¿no? Luego, en este título le tienes que poner la vieja, viejo. Te lo juro, así mismo. El metro, güey. Lo guardeo, aquí está como esta vaina, viejo. Y a mí no, y a mí no. No, 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 no. ¿Hasta que lo llevo? Con maquinas pendedoras, ahí todo. Con maquinas pendedoras, ahí todo, con maquinas pendedoras. Acá, para acá, para acá. Dale, dale. Ayo! Con maquinas pendedoras ahí todo, ven, 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 ven. ¡Me aclarar! ¡No caí, tenía momento! Deja, de aclarar. ¡Ay, no me caiga! ¡Se cayó la vieja! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ¡vamos! Se que yo la vieja, no me la pongo de viejo ¿Qué haces, bro? Ah, estamos en el camino Camil, Camil, Camil El vaya, eh Estamos jugando, este... ¿Qué pasó? Bueno, está hace un momento acá, pero se está recontra el Emil empezando ¡Eso! Ay, papá, un armi Ay, ay, que ya te alcancé Estoy tranquilo y calmado Tranquilo La vieja te la va a penetrar Ay, Lolon, yo te estoy ayudando Ay, Lolon, es una viejita Mira esto, mira esto, dame, mira esto Oh, oh, qué un buen Qué rico, ¿ah? Oh, shit, nigga La vieja, pesta la vieja Pesta la vieja Pesta la vieja ¿Cómo es posible que una viejita te está agarrando? O sea, yo soy un pollo Y cayó encima de la vieja Mira Vaya, falla con la vieja Vaya, falla con la vieja La vieja es hombre Eh Ay, qué Vaya, falla 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 Respete Respete Repete Vaya para allá Yo creo que el pollo pesaba demasiado viejo No estoy seguro viejo Que la vieja con su musculé viejo Ni eso pudo, además casi la mata viejo Vaya para allá, respeta a la vieja Vaya para allá ¿Pero qué el asesinato? Asesinato de cabeza, dios Ay dios Mira si tuviste el video que lo manda ayer ¿Ahh? ¿Que si tuviste el video que lo manda ayer? ¿Ahh? ¿Que qué? Que si tuviste el video que lo manda ayer ayer sí sí yo lo vi mi sueño y el tipo y ahora voy a seguir ok si es que ya es muy raro pero no importa amigos bueno ya voy a parar de grabar vamos a la partida